El Espíritu Aunque a veces por celosa no te quiero Aunque a veces no me entiendan y te entiendo Eres tú lo más perfecto, lo más lindo que yo tengo Y aunque peleemos tú eres todo Lo que necesita la luz de mis ojos Aunque peleemos siempre vuelvo a buscar mi abrigo Es a ti a quien quiero El Espíritu no es hermosa Lo que estaremos no te cambiarás por otra Y si me vuelvo a enamorar ser otra vez de ti Y serás hermosa Me celas sin hacerte nada Pero yo te entiendo, sé cuánto me amas Igual como yo te amo Y no acepto que nadie se meta en tu alma Eres tú serás hermosa Lo que peleemos no te cambiarás por otra Y si me vuelvo a enamorar ser otra vez de ti Y serás hermosa Eres tú serás hermosa Lo que peleemos no te cambiarás por otra Y si me vuelvo a enamorar ser otra vez de ti Y serás hermosa No me celes tanto mi cielo Que tú sabes Que mi amor te pertenece Te lo digo yo Ay me celas sin hacerte nada Pero yo te entiendo, sé cuánto me amas Igual como yo te amo Y no acepto que nadie se meta en tu alma Eres tú serás hermosa Lo que peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar ser otra vez de ti Y serás hermosa Eres tú serás hermosa Lo que peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar ser otra vez de ti Y serás hermosa Ahí dicen los hermosas Porque yo ahora sí, si cuando tú te fuiste no pensaste en mí Tú me dijiste adiós sonriendo y yo partí Dijiste que era poco lo que yo te di Porque yo ahora sí, en el juego del amor Y no pides leal, tú gastas siendo trampa, haciéndome tan mal Y me dejaste al borde de un rabismo, con tu egoísmo Y ahora lloras, y ahora pidiendo por volver de cualquier forma No sabes que aquí dentro de mi pecho Existen marcas de tu abandono que quita el sueño Y ahora lloras, no se sientan llorando, no se sientan llorando Dicen que está muriendo, ni luz daría Amar así, mejor al fin Que tener su amor Por piedad Porque lloras, porque lloras sí Cómo quieres tú que te quiera cariñito Si no te amor no me das un poquito Cuando yo te miro te hace la disimulada De mi amor tú no tienes nada Cuando me acuerdas que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdas que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Si ayer te dije quédate Hoy ya me arrepentí Ahora te digo Lárgate Fuera de mi vida Así como te dije quédate Ahora yo te pido lárgate Así como te dije te amaré Ahora estoy seguro que te olvidaré Jugaste con mi amor y llorarás Así cada mentira me la pagarás Pero donde ha quedado tu sinceridad Porque ayer me contaron No tienes otra mitad Lárgate Desaparece de mi vera Hay dolor Deja un orgullo de gritarte Fuera, fuera, fuera Lárgate Vive tu vida callejera Perro amor Tu corazón está en la calle Fuera, fuera, fuera Ah, 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 ah Tu corazón está en la calle Fuera, fuera, fuera Ah, 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 ah Y digo yo Tanto pero tanto daño me has hecho amor Que por esto y por mucho más La vas a pagar Y digo yo Con los sueños de así, sí Hoy me siento triste Hoy me han maltratado Y la tristeza Fiel compañera No me deja, no No me abandona Le entregué mi amor Que yo la amaba Era un falso piste No supe entender La va a pagar Dígaselo La va a pagar Y lo que me ha hecho Tiene, tiene, tiene que pagarlo La va a pagar La va a pagar Todo lo que me ha hecho Tiene que pagarlo Todos lo sabían Todos lo sabían Menos yo Nadie dijo nada Quizás por temer Quizás por temor Y otra vez Aquí estoy otra vez Soy yo Díselo, díselo, díselo Con los dueños del fin Te pusiste muy feliz y contenta Cuando me miraste Pero te hiciste la yo no fui Con esa carita de ángel Me puse loco cuando te vi Te he acontecido de ver Te pasaste Yo te tení en otra onda Y se me huya Y me rebotaste No te arrepientes Que yo, yo, yo Necesito una droga Llámala tú Necesito una droga Llámala tú Que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? Necesito una droga Llámala tú Necesito una droga Llámala tú Que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? Necesito una droga Necesito una droga Llámala tú Necesito una droga Llámala tú Que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? Necesito una droga Llámala tú Necesito una droga Llámala tú Que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? ¡Yo! ¡Yo! Para ti, musicera Con sabor Yo tengo una chaparrita Que es una muchacha parrandera Ay, yo tengo una chaparrita Que es una muchacha parrandera Y como es Tan abusadita Le dicen la musiquera Y como es Tan abusadita Le dicen la musiquera 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 Musiquera Ay, por Dios Vamos a rumbear los dos Musiquera Ay, por Dios Vamos a rumbear los dos Ay, los dos Ay, los dos Vamos a rumbear los dos Ay, los dos Ay, los dos Vamos a rumbear los dos Musiquera y premios, vamos a rubiar los dos Musiquera y premios, vamos a rubiar los dos Ay, los dos, ay, los dos, vamos a rubiar los dos Ay, los dos, ay, los dos, vamos a rubiar los dos ¡Claro que sí! Muchas gracias Pregúntale a tu alma, padre, qué dice de mí Pregúntale a mis sueños, a ver qué dicen de ti Pregúntale a la luna, qué ha pensado de tu ausencia Si estamos lejos, si es la realidad O es que es pura coincidencia ¡Mi amor! Pregúntale a tu alma, padre, qué dice de mí Pregúntale a mis sueños, a ver qué dicen de ti Pregúntale a la luna, qué ha pensado de tu ausencia Si los recuerdos aún están, o está libre tu conciencia Pregúntale a la noche, si aún no está feliz conmigo Aunque yo me duermo, ponme al mod y no contigo Pregúntale a ese viento, que despeina tu cabello Si el amor que te brindé, no fue puro y verdadero Si preguntas si te amo ¡Claro que te amo! Si preguntas si te extraño Claro que te extraño Porque no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo Porque no te has dado cuenta que también te estás sufriendo Y si preguntas estoy solo ¡Claro que estoy solo! Si preguntas si te pienso Claro que te pienso Porque no duermo en las noches esperando a que regrese Quiero verte acá a mi lado con abraces que me beses Y pregúntame si el tiempo me ha alcanzado por olvidarte Que yo te diré que no Porque te amo demasiado Si preguntas si te amo ¡Claro que te amo! Si preguntas si te extraño Claro que te extraño Porque no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo Porque no te has dado cuenta que también te estás sufriendo Mi amor ¡Claro que te extraño! ¡Claro que te extraño! Y pregúntame si el tiempo me ha alcanzado por olvidarte Que yo te diré que no Porque te amo demasiado Si preguntas si te amo ¡Claro que te amo! Si preguntas si te extraño Claro que te extraño Porque no te has dado cuenta que por mí te estás muriendo Porque no te has dado cuenta que también estás sufriendo Y si preguntas si estoy solo ¡Claro que estoy solo! Si preguntas si te pienso Claro que te pienso Porque no duermo en las noches esperando a que regrese Quiero verte acá a mi lado con abraces que me beses No te preguntes mis cielos si te extraño ¡Claro que te extraño! Tú estás sufriendo Me condena la que estoy pagando Ya mi castigo me lo toca La libertad es lo que cuesta Y yo no supe cuidarla Me entortuye esta condena De vivir aquí en prisión La libertad es lo que cuesta Y yo no supe cuidarla Y el pasado fue mi culpa Mi futuro se lo dejó a Dios Cuidao que viene arrollando La negra con su tumbao Cuidao que cuando ella baila No deja nadie sentao Cuidao que cuando ella baila No deja nadie sentao La negra tiene tumbao Y a muchos se enamorao La negra tiene tumbao Y no camina de lao Y esa negra tiene ritmo Y esa negra tiene swing Tiene un cuerpo que no crece Y ella goza hasta morir Con los dueños de swing Ingrata mujer En vostera traicionera me dejaste la alberida Llora mi alma en tristeza por tu amor En vostera traicionera me dejaste la alberida Tu llora mi alma en tristeza por tu amor Y esto se dice así Y esto se dice así Hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra Sobre esta piedra yo me pregunto Para que sirvan las guerras Un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieva a mi alrededor Vos estás tan blanca Y ya no sé qué hacer Y ya no sé qué hacer La otra noche te esperaba con la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me viste Y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero En el circo Vos ya sos una estrella Una estrella roja que todo Se lo imagina Si te preguntan Hey No me conocía No, no En un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Con la nieva a mi alrededor Vos estás tan blanca Y ya no sé qué hacer Una otra noche te esperaba con la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Que viva el amor Que viva Estoy a solas con Susana Intimando en un sillón Con la música bien suave Justo para la ocasión Y estar con ella en soledad Este es mi sueño en realidad Susana Qué bonita es Susana Qué rica está Susana Y estoy loco por su amor Susana Dígalo otra vez Susana Y otra otra vez Susana Me muero Por su amor ¡Susana !